Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Tony Marshall y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no sé ni qué día de la cuarentena vamos, pero estamos bien y vamos a salir de esta y de los zombies y de los aliens y de todo. Sin más que decir, comencemos. Y bueno, como ya viste en el título del video, hablaremos de esta película, El Hoyo, que ha dado mucho de qué habla además de los memes, y cómo no si se presta a muchos análisis. Antes de seguir cabe aclarar que podría haber muchos spoilers aquí, así que si no lo has visto, ponle pausa a este video y ve a verla ahora mismo. Corre, y aquí te espero. Bueno, bueno ya. Ahora, es importante decirles que lo que verás es una interpretación de un servidor, casi comunicólogo titulado, ya falta poco. Y que no soy un gran experto, pero sí fan de este tipo de películas y de preguntarme chorro de cosas sobre ellas. So, prosigamos. La película El Hoyo fue lanzada por la plataforma Netflix el pasado 20 de marzo, llegando al primer lugar por lo menos en México en tan solo unos días. La historia trata sobre Goreng, un ciudadano común que entra voluntariamente al hoyo, una especie de cárcel o centro vertical de autogestión, como se le es nombrado, donde la mayor parte de las personas se encuentran cumpliendo una condena por algún delito cometido, a excepción de otras personas como Goreng, quien entra para conseguir un título homologado. Esta prisión está formada por niveles, donde permanecen dos prisioneros en cada uno. En el centro, un hoyo que atraviesa todos los niveles, por donde baja una plataforma diariamente con alimentos para todos, deteniéndose un tiempo en cada nivel, siendo que entre más baja, los prisioneros van terminando con la comida sin llegar suficiente para todos. Goreng se encuentra acompañado de Trimagasi, un hombre prisionero por haber cometido asesinato involuntario, y quien se torna personaje importante durante toda la película, siendo quien le explica a Goreng cómo funciona el hoyo, y tras su muerte se le aparece a Goreng para seguir hablando con él sobre su propósito de estar en el hoyo, y que puede ser el mesías que necesite. Ahora, para empezar con el análisis, hay que puntualizar que sin duda la época en que todo esto sucede es futurista, por detalles como la plataforma, que está sostenida de alguna manera antigravedad, por así decirlo, pues baja sin ningún cable o algo que la sostenga, y sube a una velocidad impresionante. Además, cuando una persona se queda con algún alimento, el cuarto aumenta o baja su temperatura radicalmente, con lo cual quiere decir que la forma de reformar a los delincuentes y la justicia ha cambiado demasiado. Otro punto importante, y para ir avanzando con el análisis, encontramos las semejanzas de la trama con varias vertientes, por un lado la de nuestro sistema social y político, por otro lado la cuestión religiosa, y además de la relación al libro del Quijote que lleva consigo Goren como objeto permitido al ingresar al hoyo. Bien, aunque hay muchísimos puntos que analizar sobre este gran filme, vayamos con el primero, que es el que más me llamó la atención, y si da tiempo, para no hacerse muy largo este video, veremos los otros puntos, el religioso y lo del libro. Entonces, es imposible no pensar en un sistema social reflejado en la realidad al ver la película. Por ejemplo, los niveles superiores tienen el privilegio de comer antes, sin embargo los de abajo no siempre cuentan con comida, tal y como pasa con nuestro sistema de división de clases, la precariedad de falta de recursos es notable en los últimos niveles, donde no llega nada de alimento y muere la gente. Pero, ¿y quién está detrás de todo esto? La administración, así llamada por los personajes durante la película. ¿Qué puede ser directamente ligado al sistema político? Pues el hoyo parece ser más que una prisión, un experimento de alguna institución, pues podría decirse que los derechos humanos ahí no existen. Ya que a la administración no parece importarle que las personas estén asesinando unas a otras ahí dentro, pues al cambiar cada mes aleatoriamente de nivel a los prisioneros, deben notar que esto pasa. Pero no importa, pues el fin es que el hoyo se vuelva una especie de sistema autosustentable. Y por otro lado, con la búsqueda del título homologado por parte de Goren, sabemos que la única dependencia que puede extenderlos, pues son instituciones gubernamentales. Un punto más intrigante, y para mí el centro de toda la película, es el hecho de que Goren, después de sufrir la carencia de comida en uno de los niveles más bajos, busca romper la forma en cómo funciona el hoyo, bajando sobre la plataforma con la ayuda de su compañero del nivel 6, bajará, repartiendo así la comida para hacer equitativa la división de esta, y que todos puedan comer, tal y como pasa en la realidad, con la mala distribución de los recursos, siendo los movimientos sociales encargados de buscar estos cambios en el sistema en el que vivimos, tal y como están buscándolo hacer nuestros personajes. Como conclusión podría decir que la película deja ver el lado oscuro de un sistema aparentemente funcional, la jerarquía social en la que vivimos y la desigualdad, siendo que Goren es el claro ejemplo de los pequeños cambios que debemos de tener las personas para mejorar en beneficio de todos. El detalle es que debemos de observar a nuestro alrededor, ya que como pasó con Goren, a él solo le importaba obtener su título, pero envuelto en la situación se volvió parte de un movimiento de solución a un problema más grande. haciendo alusión a lo dicho por él mismo en una parte de la película. Los cambios no se dan de manera espontánea, sino con pequeñas acciones. Bueno, muchas gracias por ver este video, si quieres que hable de los otros puntos, el de la religión y el de la relación con el Quijote de la Mancha explicando el final, en el que podría decirse que todo es imaginación de Goren. Deja tu like y escríbeme en los comentarios tu opinión. No te olvides seguirme en mis redes sociales y compartir este video. Nos vemos la próxima aquí en Polima TV. Bye.